Muy buenos días, así como usted lo menciona, estamos ubicados en la autopista Sur con 59 que comunica a Soacha con Bogotá y a esta hora, 6 y 4 minutos de la mañana, se presenta un alto flujo de vehículos, esto debido al plan retorno donde las personas pues buscan regresar a la capital después de las festividades. Rápidamente recordemos cuál es la seguridad que se encuentra en los principales ejes viales de la capital, al menos 140 uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá y también de la seccional de tránsito están garantizando la tranquilidad de los conductores. Además, este personal estará en 600 unidades de refuerzo que se instalarán en la autopista Sur y Norte, las calles 13 y 80 y la vía al llano. Todo esto con el objetivo de facilitar y monitorear en tiempo real el ingreso de viajeros que como ustedes lo observan exacto. Pero ahora pasamos a otras vías principales, porque en el peaje El Salto, que conduce al municipio de Mesitas del Colegio, también se presentó en horas de la madrugada un alto flujo vehicular, un fuerte trancón que uno de los conductores registró en cámaras y también nos hizo llegar algunos de los videos. A esta hora nos acompaña el conductor don Jorge Eliezer. Muy buenos días, bienvenido a los espacios de arriba Bogotá y cuéntenos cómo se vivió esta situación alto flujo vehicular. Muy buenos días, Angie. Angie, muy buenos días. Realmente la situación en el día de la noche fue muy complicada, puesto que hasta las 4 y 30 de la mañana todavía estaba el trancón en el sector del peaje, como efectivamente lo muestran los videos, del peaje hacia Mesitas, del peaje hacia Mesitas, el trancón era monumental. Después de que pasaron el peaje ya no había ningún trancón, ya estaba todo despejado hasta el municipio de Soacha. Es muy triste que esta concesión que era manejada por la concesión con CAI, hoy que ya no formó parte de este contrato, la vía está totalmente deteriorada, lo que es el charquito, Mesitas, Biotato, CAI, y yo diría que hasta Girardot. No sé por qué terminaron el contrato de la concesión por parte de la gobernación y a raíz del invierno la vía se ha venido deteriorando de una manera terrible y adicional el personal que tienen en el peaje parece que es muy reducido y ahí es donde se arman los trancones, complementando con unos policías acostados, que no parece que sean policías sino coroneles o tenientes. De verdad que es muy triste ver nuestra vía, cómo se está deteriorando. Don Jorge, finalmente, ¿cuánto tiempo duró en este trancón para llegar a su destino final? Realmente, yo normalmente a la madrugada me levanto a hacer unas diligencias de trabajo, pero el día de anoche fue terrible, terrible, puesto que hasta las 4 y 45 de la mañana, esto comenzó más o menos a las 4 de la tarde del día de ayer, comenzó el trancón y hasta las 4 y 45 de la mañana, esto estaba terrible, terrible. Don Jorge, muchas gracias por acompañarnos en Arriba Bogotá. Finalmente, algunas de las cifras entre el primero y el 2 de enero se han presentado al menos en la capital 300 siniestros viales y también ha dejado a más de 60 personas muertas y 370 personas lesionadas. Entonces, nos dejamos con este panorama del Autosur con 59 para que ustedes observen cómo está el alto flujo vehicular. Continúen entonces con Arriba Bogotá, que sí le responde la ciudad. Gracias.